Renacer en Buenos Aires Se ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje llegaré del más allá Y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón de barro y sal y vendrán Tres lustrabotas, tres payasos y tres lujos Mis inmortales con pinches gritándome fuerza, che Renacer, nacer, dale viva Mete la hermana que es muy duro Pero muy bueno el oficio de morir y renacer Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz exteraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clavel de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Mi Buenos Aires, siglo XXX ya verás Renaceré, renaceré, renaceré Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses tiran bajito Volvió, yo besaré la memoria de tus ojos, taciturnos Para seguirte el poema que a medio hacer Me quedó Renaceré de las frutas de un mercado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café De un sideral subterráneo, plaza de mayo a Saturno Y de la bronca de obreros por el sur, renaceré Pero verás que renazco en el año 3001 Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra, te lo juro Que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Que traeré un clave de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Vivo en los aires, siglo 30 ya verá Renaceré, renaceré 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 Gracias.